Camino de 6 años, 4 años que he bautizado, me bautizó el de ahí, el que está detrás de las cámaras. Miguel Leal, Miguel Leal. Y una pregunta hermano Parrita, Vicente, tu experiencia cuando conociste al Señor, ese día, ese día, ¿me estás entendiendo? Sí. ¿Cómo hemos tenido todos ese día? Yo, bueno, todo viene a partir de que yo dejo una relación que tenía Braima, bueno, 12 o 13 o 14 años viviendo con ella, y dejamos, dejó esa, 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 rompon esa relación, y bueno, pues me voy para Valencia, y bueno, y me encierro en mi casa con mis padres, y bueno, y bueno, tengo mis hermanos convertidos, tengo mis hermanos pastor, que me invitaban cada día al culto, pero yo, yo no quería ir al culto, dejame ir al culto. Bueno, y, pero, una de las veces, pues, ellos ya se cansaron de decirme, vente al culto, Vicente, bueno, es que está mejor, hay que hasta aquí en la casa, vente con nosotros, y al menos, pues, escuchan la palabra, yo no quería, ¿no? No me gustaba, no me gustaba. Bueno, una tarde digo, Adelín, digo, me vi como el doctor al culto esta tarde. Ah, vale, gloria a Dios. Bueno, pues, bueno, me vi el culo, y, por la noche, cuando volví a la casa, estamos cenando, y bueno, y, y, y sentí como, como un gozo muy grande, y, y le digo a mi hermano, ¿se puede llamar al pastor? Digo, dice, pues, sí, porque es humano. Digo, es que esta, esta noche me quiero entregar al Señor. Amén. ¡Aleluya! Amén. Dice, pero, ¿sabes lo que dice su madre? Dice, sí, sí, sí. Bueno, estaba el muchacho durmiendo, el, 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 José el pescatero, en Valencia, lo llamo, y, y, José, soy yo el Vicente, ¿qué te pasa? Me pasa algo, Vicente, no, digo, quiero que vengas a la casa. Pero, dice, se viste bien a la casa, y dice, ¿qué, qué pasa? Digo, José, digo, ¿qué hay que hacer? Digo, yo, yo, yo quiero, yo quiero seguir los caminos de Dios. Amén. Yo, yo me quiero entregar al Señor. Dice, bueno, ahora mismo. Claro. El hermano me puso las manos, bueno, y me entregaré al Señor esa noche. Amén. A partir de ahí, a partir de ahí, sentí un gozo especial, porque al otro día siguiente, estando en la casa, me llama un hermano de Cartagena, Toni, y llama a mi casa, preguntando por un hermano mío. Adelín, tengo mucha carga por tu hermano, el Vicente. Dame el teléfono de Barcelona, que voy a ir a visitarlo. Y dice, no, si está aquí en Valencia, nosotros. Ha pasado esto, se ha discutido con su mujer, y está aquí en la casa. Y está viendo a la curto. Digo, pues, pásamelo. Me lo pasa el teléfono y dice, muchacho, Vicente, necesito verte. Digo, bueno, pues, cuando tú quieras, pues, ya nos vemos. Dice, no, 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 voy ahora mismo para Valencia. Digo, es que eso es la vida de la noche. Da igual. Tengo, tengo, de Cartagena. De Cartagena, vale. Tengo que darte un mensaje del Señor. Que tenía algo claro, muy fuerte. Bueno, y el hombre, pues, vino a la casa, me acuerdo, oró por mí. Bueno, me dijo que había una persona que estaba poniéndome unas venas negras. Luego me lo dijo. Y, a continuación, cenó con nosotros y cogió y se fue otra vez para Cartagena. Bueno. Digo, dar el mensaje y cumplir lo que había en su corazón y luego marchar. Luego, seis años, deciros que, bueno, que soy una persona muy feliz. Amén. Amén. Cuando conocí a mi compañera, a Carmen, pues, ella ya la estaba convertida, la conocí en Rubí. Bueno, tengo a mis niñas en el cojo. Deciros que estoy viviendo los mejores momentos de mi vida. ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! Momentos maravillosos que no cambian por nada del mundo. Amén. Deciros que, bueno, que sé que esto es una lucha, ¿no? Pero que, bueno, que a trancas y barrancas de aquí no me tiran los geos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. 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 Amén.